Durante el segundo día de su visita real de estado a Suecia, el rey Federico de Dinamarca y la reina Mary mostraron abiertamente gestos afectuosos. Al llegar la reina Mary al ayuntamiento de Estocolmo para el almuerzo, el rey Federico se inclinó para besar su mejilla mientras ella colocaba una mano reconfortante en su brazo. Interactuando con sus anfitriones suecos, el rey Carl Gustav y la reina Silvia, la pareja irradiaba alegría y calidez mientras conversaban. A pesar de enfrentar desafíos recientes, su relación, a menudo comparada con un cuento de hadas moderno, ha perdurado. Antes de continuar, dale me gusta a este vídeo y suscríbete a nuestro canal. Los rumores sobre la salida nocturna del rey Federico en Madrid con la socialité Geneva Casanova el año pasado habían suscitado especulaciones sobre la solidez de su romance. Sin embargo, las recientes apariciones públicas han retratado a la pareja de manera positiva, con su participación conjunta en oportunidades fotográficas y su primera entrevista televisiva desde su coronación en enero, arrojando luz sobre su sólido vínculo. Su historia comenzó en el año 2000 durante los Juegos Olímpicos en Sydney, donde se cruzaron por primera vez mientras Federico apoyaba al equipo de vela danés. Tras un periodo de cortejo a larga distancia, Federico propuso en 2003 con un anillo diseñado intrincadamente para reflejar la bandera danesa. Su boda, ampliamente seguida en 2004, donde una Mary que hablaba danés con fluidez lució un velo histórico usado anteriormente por otras mujeres reales, consolidó su unión a los ojos del público. A pesar de su fachada de cuento de hadas, los rumores se intensificaron después de que surgieran fotografías de Federico con Casanova, acompañadas de acusaciones de un romance, una controversia rápidamente negada por el palacio. La sucesión al trono tras la abdicación de la reina Margarita llevó a Federico al centro de atención, atrayendo una atención pública significativa. Las semanas recientes han mostrado la fuerza duradera de la relación de la pareja, destacada por su participación alegre en un retrato familiar oficial para el cumpleaños de la princesa Benedicta. Su visita a Suecia no sólo reafirmó su unidad, sino que también recibió una cálida acogida por parte del rey Carl XVI Gustavo y la reina Silvia. En una entrevista televisiva sincera, ahondaron en su visión para el futuro de la monarquía, rememorando momentos personales. El rey Federico expresó gratitud por el apoyo inquebrantable del pueblo danés durante su coronación, enfatizando la alegría de compartir momentos tan críticos con la reina Mary y sus hijos.